Bueno pues amigos a toda la banda que nos acompaña estamos listos y preparados para comenzar Bienvenidos La presencia y el sabor de los huevos ¿Cuál se quedó? Bueno pues amigos a toda la banda que nos está acompañando nos da mucho gusto Estar listos y preparados con la gente de Hidalgo ¡Bienvenidos! Bueno pues amigos en esta bonita velada queremos mandar un saludo afectuoso para los compañeros de trabajo Para el señor Rubén León, la gente de sonido inglesito le mandamos un saludo afectuoso Para la gente de sonido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sonido fantástico Y bueno los otros compañeros que también nos han molinado el servicio Vamos a buscar rápidamente Flyer, búscame Flyer Porfirio Ya nos acompaña mi hermano Juanito, la gente de J.8 TV La presencia de Trapatón de TV En esta bonita velada señores La presencia de Irán, la voz Sonido fantástico El señor Rubén León, sonido inglesito Y toda la gente de sonido poblano Y en esta noche, el sabor de los huevos A ver, perece, perece, perece Para la gente de Pueblo Nuevo que nos está acompañando le mandamos un saludo afectuoso Para la compañía de Zacatecas En esta bonita velada De parte de Trenesote, sí señor, la gente que nos está acompañando Señoras y señores Vamos a dejar ahorita los cuetitos Ahorita dejamos los cuetitos Ahorita iniciamos con los cuetitos Porque se fueron a hacer chicas bailarinas Vamos a comenzar con todos ustedes En esta bonita velada La gente que pues bueno está dando cita En este bonito salón Vamos a comenzar de la mejor forma Vamos a decir caballeros Es aquí Donde el sabor de los huevos te da la bienvenida Y te invito a que pases al centro de la pista Y que suene Y que suene mamalo De la voz africana con B Así comenzamos Soy cumbia mexicana Ahora todos saben de mí Soy negra, mestiza y criolla Sueno con cualquier instrumento Bienvenidos amas y compañeros Vamos a bailar sabroso Toda la banda Aquí comienza ¿Cómo? Señoras y señores Les damos la mejor de las bienvenidas Que nos mienta la madre Que Dios nos los bendiga Vamos a iniciar Vamos a bailar Toda la banda ya presente Que suene Que suene Que suene Que suene Así comenzamos Toda la banda Ya nos acompaña El famoso Estrán Poderoso Toda la banda La programación C Toda la banda C-P-T-A Sestenta y siete Para el famoso La pequeña La pequeña La famosa Charmén Que suene Que suene La lonita La texis Pinuño Famoso Pimpi Menor Y donde se acompaña El famoso Martín Martín Toda la banda Cholito Vigitalgo Valditos Gasper Que suene Para el cime Que suene Para el cholo El blanco El lalo Y toda la bandota ¡Wow! Para el famoso Longas Mi hermano Longas Allí en el cielo Si No Si Mira como dice Ya nos acompañan Los Valditos Vázquez Para el famoso Gasper Cholo Cholito Y donde nosotros Organización Los famosos Bad Boys Que suene Para el julia Que suene Para el julia Puro Puro Villagrán Viene Pujercito Viene Y su amor La laura Con toro El toro El ruso El fruto Guzmán Que suene Para corriendo Que suene Para Capulán Son a Para el toque Echarle Pura banda Bad Bad Boys Con la voz Marihuana Si No Si Toda la banda Padre La banda Bota y Bata La banda Marihuana Mira como Baila Como cosa Que suene Mamalón Que suene Mamalón ¿Por qué lloran Los niños Si los niños De metal Hoy están con El que suena Mamalón Hoy nos vamos A reportar Para el famoso Para el famoso Que suene Para el negro Que suene Para el negro El duro Giovanni Que suene Para Guadalupe Y toda la bandota Para el famoso Poderoso Edwin El bala El lag El lucy Toda la banda La banda De Mississippi Mario Julio El chucho Jera Miki Andrés Y el famoso Kevin Y toda la banda Mira como dice Que suene Que suene Que suene Que suene Damas y caballeros Estamos comenzando Por ustedes Toda la banda Que está Dondocita Muchas gracias Se los agradecemos El corazón El zaporte Nos vemos Y como dice La banda Como dice El que suena Mamalón Toda la bandera Con las manos En el aire Que suene Mamalón Toda la bandera Con las manos En el aire Que suene Mamalón Que suene Que suene Que suene Sonido Toda la banda Todos los chicos Están en metal Yo con nosotros Y Para el famoso Miki Es amor La amiga La hermosa Montse Con la hermosa Para el monro Fantasma Yo con nosotros Guau Luces arriba Luces abajo A nosotros Nos gusta mucho Tu trabajo Toda la banda Los famosos Chocos traviesos El pueblo nuevo Para el famoso Que suene Isaí Huifaldo El Juanis El Sammy Mix El Diego La Pesa El Tafo Que suene Para el Vagas Que suene Para el Nando Chicos Sin Barrio El famoso Martín Marcenas Toda la banda Pueblo Nuevo Y Con la voz De Mister Robot Esa no la traje Y toda la banda Padre Que suene Mira como dice Todos los sonidos De corazón Dos de ocasión Por eso los niños De metal En cada banda Se presenta Gando lo mejor Que suene Para Alexis Esa no Es Juan El Ori Paio Paio Poderoso El Edwin Es Juan No 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 Para el famoso Mario Julio El Chucho Gera Miki Saldrez Guau Para el famoso Robert Turo La banda De la ciudad De la fútbol Ya con nosotros Y Oh El Chucho Gera Mira como dice Está vibrando Está temblando El famoso 13 Toda la compañía De Zacatecas Ya nos acompaña Que suene para el 13 Que suene para el 13 Y toda la bandota Y oh Entre luces Y bocinas Que suene chico En la cabina Con procesador Como Y ahora nos acompaña Vamos a un barrio PNC Toda la banda Y ahora te vengo Y tal Que suene PNC Que suene PNC Mira como Pues la como Cosa Que suene Mamalón 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 Esta noche Vamos a Lomo Lomo Toda la banda De Zacatecas La hermosa Isabel Y toda la banda El Lomo Isabel Zacatecas Zacatecas Vamos y caballeros Estamos iniciando Para todos y a ustedes En esta bonita Pues velada La banda Que nos está acompañando Si señor Le mandamos un saludo Afectuoso A todos Y cada uno de ustedes En esta Bonita ocasión ¿Dónde está la banda Desmadrosa Señores? Bailamos Gozamos Bailamos Gozamos ¡Ánimo! ¿Dónde está la banda? Sí señor Y esta noche Y esta noche Nos está acompañando Bienvenidos a los Ya nos acompaña Organización Lunas 2000 Para el famoso Banda mexicano ¿Van usted? Vangador Para el famoso Ricochet Para el famoso Gato a misil Vamos a Bernardo Carlos Bortelón Y tocó La banda Que vuelto Y que ya nos acompaña El baile de caballitos Tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar El pelo De caballitos Has de bailar El baile de caballitos Pero si yo apenas Estoy tocando Carnal Ahorita te lo pongo Para los famosos CHR Chavaco Chavo Chavo Chavurrucos Le mandamos un saludo Afectuoso Para mandar El saludo Para el famoso Miki Su mejor amiga La hermosa Montse De Tepetzalita La Bella Para los vagos De la noche Para la linda Celi Toda la banda De Chorurita ¿Cómo le decimos? Ya se volvió Creo que sí La Yasmín Se para la chica De aquí Le mandamos un saludo Para mandar El famoso Lucas Manía Record Toda la banda De Toluca Para la gente De raza Bailas Sonidos De Tlaxcala Para Carpitería Lima Héctor Que nos está acompañando En esta bonita ocasión Los Matitos Vázquez Para el famoso Casper Cholo Cholito Igual Vamos a ir complaciendo En unos momentos más La gente que nos acompaña Vamos a trabajar Los temas de cumbio Que traemos hoy Para ustedes En esta bonita ocasión Y bueno Vamos a trabajar Una de las melodías Que nos acaba De pasar la gente Hermosa De RK Producciones El coleccionista Yembe Y por qué no Estrenarlo Vamos y caballeros Vamos a bailar Esta cumbia Que venimos escuchando En el transcurso De camino Para el hermoso Público de Hidalgo Vamos a bailar Hoy en este bonito salón Las Carolinas Es el tema que nos dice Vamos a entrenar Este tema para el famoso El famoso coleccionista Yembe RK Producciones Que suena Que suena Que suena Mamalo Escucha como dice Toda la banda De sonido fanático Gracias por el servicio Como Vamos a bailar Vamos a gozar Y ahora con nosotros El famoso Rodrigo Mix Que suena Para el mejor El famoso Rodrigo Mix Y ahora con nosotros Vamos a bailar RK Producciones El famoso coleccionista Yembe Y Para el famoso Hipo Cholo Para el famoso Loro Sip Y ahora con nosotros El famoso Barrio El famoso Barrio PNC Todo la banda Yo no estoy Me quitando Y ahora con nosotros ¡Guau! Y ahora con nosotros Mira como dice Mira como dice Siempre Descansables Todo el propio Vaquero Lunes Dos Para el famoso King 3 BJT M King Ponember Niños solitarios Angelitos locos De la puerta Para el famoso Gilbert Mix Negro Mix Podela banda Esquimilpa Nidalgo ¡Guau! El, el, el poblano El poblano Lo con dice Con la voz Santicha Sí Dos Va Toda la banda Con el grito de guerra Niños, niños, niños De metal ¡Guau! Toda la banda De la Blanquita Y Palmo Para el famoso Lenses Vamos a San y Pinche Juan de Luli Y de Chupani Para el famoso Albin Juan de Lopola Ángel El Gusti Loser Y toda la banda Mississippi Mario Julio Chucho Rompe, 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 rompe ¡Guau! Andrés Vamos a Mickey y Kevin ¡Que suene! ¡Que suene! Todos los niños De metal ¡Guau! El coleccionista Que fue ¡Guelcita de Guadalupe! Tú estás de las alturas Leticia A mi hermosa banda Organización Unas dos fin Y yo con nosotros En El Tuflarro Toda la banda Unas dos bien Seguirá Donáticos 08 Mojos F2 Los frics Los famosos Tráloges Famosas Doni 18 Niños de la calle Ratuzos Esa más Santu Los dos Los dos De El Pequeno Salgible ¡Guau! El Tuflarro Sabroso ¡Guau! ¿Cómo dice Para la pequeña Lala Alpecita La producción Está botando TV Todos los niños callejeros La buena George Peña Hidalgo Y Cuernalito Sonideros Para la famosa Jimmy Poderosa Odalis El famoso Barriz Quimipa Y la historia Sí Continúa ¡Guau! ¿Cómo dice Cumbia? ¡Guau! 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 La banda de la ciudad de la Pólvora ¡Bien! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Luego, como dice Para la banda Los famosos Bad Boys Para los famosos Pulgarcitos Amor Launa Para los famosos Manolo a la orilla, mi soledad, todos los barrios tristes, yo no te pego y largo, toda la banda MNC, para el mamá se estima el chorro vivo, perejí, toda la banda que faltó, el poder, niños callejeros, yo no te pego y largo, niños, niños callejeros, para el mamá se que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta. ¡Los famosos barrios tristes de europa, rl, s Chocos traviesos Conviendo papaya Y nada en nuestra playa Para mi famoso, mamoso, niño Elías, vos y Gáliz ahí Ya mi amigo, Alfredo Aldo Pesa, mamoso, Cheque y Uriah ¿Dónde lo manda? Bien Para mi famoso, Pesa, Cheque y Uriah Banda mía, ni sanita, dulce Cristófer, Martín Marcela Siempre El Cuflar Domas y caballeros Vamos a mandar el saludo Para el famoso y cansable Jonas 2013 Angelitos Vuelto Sur 17 Hasta la victoria Siempre con el poblano Gracias Para mandar el saludo A toda la bandota Que nos está acompañando Vamos a mandar el saludo De esta bonita, hermosa manta En esta ocasión En cada baile que salimos Le pedimos a Dios Su bendición Y el famoso Y con cualquier canción Nos llenamos de emoción Ya estábamos cambiando Comprocedor para mi Inencansable organización La pequeña organización Lunáticos Para 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 el famoso Songa El Wichi Eddie Gurriel El Chino Junior Es ese chico malo Para el famoso Choche El famoso Lunático Mis niños Pequeña organización Lunáticos Que nos acompañan los señores Continuamos adelante Con ustedes En esta Bonita velada Bueno Para nuestra organización Morachito Están Para el famoso Caliente Y mandamos un saludo Para el famoso Benny Ya nos acompañan De lado a lado Esquina a esquina Una de las mejores Familias sanidaderas De Malincón El famoso Perro La banda Balinalca Y la peretería Fina Para el famoso Hogar Y le mandamos un saludo El famoso Carro Almones Hasta Balinalco Fregolito Junior Y Fraquita Araceli Y el Fregolito Mayor Vamos a mandar Saludos Dice En la vida Hay memelas ¿O qué? ¿Qué dice? Pa' pincha Letrita En el doctor Y a la chingas En la vida Hay metas Y distribuciones Pero voy a crear Una de las mejores Organizaciones Para el famoso Tiempo de Oso Le mandamos un saludo Al famoso Sammy Mix Leticia La famosa Para el famoso Martín Bercé Bercenas Para el famoso Chabelito El famoso Pimpí Menor Que ya nos acompaña Perdón hermanito No te quise pesar La pura grasita Los Jorda Perdón papi Bueno pues amigos La banda que nos está acompañando Vamos a bailar Un tema comercial La cual estaremos Invitando a la gente Que nos va a estar Acompañando En Mote Municipio de San Salvador Hidalgo Un homenaje Pues a nada más No menos que A Lázaro Feiglis Y en especial Para Benito En King Kong Que invitan Los famosos Donkins De la 18 La presencia De nuestro amigo Jorge Sonido Verraco La presencia De el sonido Estroñer Y nada más La gente De la voz Nos vemos Martes 15 De diciembre Allá nos vemos Nos acompaña Nos acompaña Vamos a bailar Señores Toda la banda Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La famosa cumbia de los tonos J.8 El famoso Trapatón y TV Vamos a bailar Vamos a bailar Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte Cumbia Tumión Pero lo que dice Para la famosa organización La F2-2000 Con procesador Modal Magna Para el famoso pueblo nuevo Nuevo princesa Y un Desamor sonidero Para el famoso Pelón Cuando hay de pelón Que suena como un padrino Que suena, que suena, que suena, que suena Para la pequeña Nay Siempre, para siempre La pequeña Nay Y ahora nosotros Todas las bandas unidas Hidalgo Publicidades Peña Casi Guapos Forever Todos los vatos locos de satélite ¡Wow! Los Pequeños de Sabores, Quinto Patio Cañaxi Club, 18 Casi Guapos Forever Sobre ellos trance Ya no se ve Ya, ya, ya Salimos de casa Con la intención de presentar organización Todo el barrio PPC Todas las bandas de Hidalgo Para meninos y famosos El hipo Chalo Steve Y toda la banda que faltó Mira como dice Toda la raza loca Y en organización de F2-2-B Y ahora nosotros Y todos los cartales vamos a parar 81-45 Angelitos Locos Y en la vuelta Todos los Mabula, Bonda Burra Niños de Metal Aztecas Calemuros Sayayines de la 13 El famoso Y Pequeño ¡Famoso Pequeño! ¡Wow! Fan de la banda Fan de éxitos Y ahora nosotros Mira como dice Todos los famosos niños Todos los famosos niños callejeros Toda la banda de John de Tupé Y Tango ¡Wow! ¡Wow! Mira como dice Directamente desde la Unión Americana Para el famoso Chimil La Pequeña Ananis Para el famoso Maris Chimil Pan Barrio De Capula La Lomita La Lomita La Lomita Y 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 la Lomita Mira como dice ¡Tú mío! ¡Cuidado de grave! ¡Vamos a bailar señores! Todos los bandas que ya nos acompañan ¡En esa forma nos vemos! ¡En esa forma nos vemos señores! ¡Todo la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Que suena, que suena, que suena! ¡Que suena, que suena, que suena! ¡Salimos de casa! ¡V histica suena, que suena, que suena, que suena! ¡Vamos a bailar señores! ¡El famoso R There damals! ¡Y a nosotros! Y el saludo para la pantalla apagada. Ya, ya, ya. Entre los estivos y las. El segundo de los famosos Martín Marcenas. Con el famoso. El famoso Chico Sin Barrio. ¡Guau! Para la familia F. F2-2000. De parte del famoso. De trece, 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 trece. ¡Guau! La famosa banda Bad Boys. ¡Guau! Juegarcitos, amor, la una. El bandano de los tonos ruso. ¡Bien! Kuti Guzmá. El famoso joneando. Capulio de Botoke Charly. André de Julián Villagrán. ¡Bien! ¡Qué suerte! Tuflano. Toda la banda. Organización. Resistación de Historia. Todos los niños de metal. Doña Blanchita. Y tango. Alexis, vamos. Y también Juan. Duñillo, Vanni, Edmine, Juanelo. Siempre. Para siempre. Tuflano. Publicidades. Güero Mix. Damas y caballeros. Ha llegado el momento de que levantes. Sí, señor. De que levantes la botella. Porque en esta gran ocasión nosotros estamos haciendo el desmadre. Estamos haciendo el ambiente. Con un corregazo que se llama en el camino. ¡Márquenle como a Valencia! ¡Cómo dicen! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y dónde está la banda borracha, señores? ¿Cómo dicen? Todos los famosos Traviesos 52. Yo los acompaño, pequeños chiquis. Todas las bandas de campaña. ¡Guau! Lomas y caballeros, hemos llegado. Nada más nada menos que la presencia. ¿Qué nos vamos a aventar el show? ¿Vale? No me dicen, yo me acompañan, me movieron las cosas. Organización Loques de la Edición Chombre. Famoso Biscocho, Carlitos, Miki. Allí en el cielo. El famoso Ginkgo. El famoso Papa San Adonido. Porque la Alexa se fue y no se lo llevó. A Pentejo nos está viendo la Alexa. Te mandamos un saludo. Damas y caballeros, vamos a presentar el pequeño show malé que traemos hoy para estas hermosas damas. Sí, señor. Hacemos espacio aquí, muchachos. Porque ahorita estas muchachas... Uy, José Luis, la madre una trae en caje. Que hoy, hoy, ya. En la otra trae calzón blanco. Que hoy, hoy, hoy. Señores, señores. Para la gente de Trapatroni, Trapatroni, Trapatroni TV. En esta gran ocasión, el pequeño show malé que traemos de nosotros para ustedes. Hoy, 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 hoy. ¡Bienvenidos! Arrímense, arrímense, porque se vayan a quemar el corazón. Y el chistrito de los hombres. Ellas están solteras. En busca del amor. Así tengas 3 centímetros 20 centímetros No son exigentes Tuchetito Se mueve Sensual Ay Dios Ay El famoso Atrapatrón y TV Cuando se desblanquita Montes Aún son vírgenes Dirección General Memo López Ay güey Continuamos señores El sabor de los mejores Bienvenidos Ahora quiere escuchar fuerte el aplauso Para Freddy El Azteca Poblano Efectos especiales que no me gustan Pero nos tienen que escuchar Pero nos tienen que echar Dirección General Memo López Ay güey ¡Ánimo señores! ¡Ánimo señores! El Azteca Poblano El Poblano El Poblano Dirección General Dirección General Memo López ¡Ay güey! ¡Ay güey! Le seleccionó de Puebla señores Este pequeño humilde show Para la banda de Hidalgo Sí señor Continuamos Esta noche aterrizamos En el famoso Salón Las Canonistas El sabor de los memos Hoy Para ustedes Fuertes los aplausos señores Ha llegado el momento De que la banda ¡Ay guillermo! ¡Chingada madre! Ha llegado el momento señores De que demos los regalos Para que estas hermosas mujeres Que tenemos a nuestro lado Vénganse para acá hermosas damas Vénganse para acá Atrás de mí Vénganse para acá Porque allá me las van a tirar Me las van a matar Vamos a regalar en esta ocasión señores La banda que se ponga En frente de la cabina Vamos a regalar cubrebocas Condones Chispas quemadas Y vamos a regalar gorras Y mochilas Pero queremos al público Acá en medio Acá en medio ¿Qué me vamos a tomar Una foto con ellos? ¿De veras? ¿Una foto? A ver Sonríen Sonríen mamacitas Vénganse para acá Sonriamos Sí Sí Tenemos listos los regalos Guillermo La banda que levante más la mano Que levante más la mano En esta gran ocasión Le vamos a dar los regalos Que traemos hoy Para todos y cada uno de ustedes ¿Ok señores? Donde no levanten las manos Corazones No vamos a regalar O sea que si la banda No levanta las manos De ese lado No les vamos a dar Ni padre Señoras y señores ¿Dónde está el grito De la banda Que nos acompaña? Toda la banda En frente señores Vamos a regalar de ese lado Los cubrebocas Cuando sientan el grave Lo avientas ¿Va? La mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba Vamos a Darnos cubrebocas Vuelve para la banda Que nos acompaña Arribense 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 Todos Y lo vamos a aventar A la una A las dos ¡Ando! Aviéntalo 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 ¡Ea! De ese lado De ese lado Toda la banda Aviéntalo Aviéntalo De ese lado De ese lado Mi amor Una Dos Tres De ese lado ¡Ey! Vamos a aventar Ahora la playera Vamos a aventar La playera Señores Arriba La mano Arriba La mano Enredalo 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 ¡Ea! Que avienten A la blanquita Que la aviento Blanquita Vamos a aventar La de ese lado Hasta allá Una Dos Tres Aviéntalo 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 ¡Ea! De ese lado Mi amor Una Dos Tres Aviéntalo Aviéntalo ¡Ea! Una Dos Tres Arriba La mano Arriba ¡Ea! Ok Sobra una gorra Arriba La mano Arriba La mano Aviéntalo 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 ¡Ea! Esos regalos Señores Los trajeron Estas hermosas Chulas Preciosas Damas Para ustedes Vamos a regalar Mi cubrebocas ¿Va? Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres ¡Ea! Ya 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 Se acabaron Señores Bueno Nosotros Somos El Poblando El concepto Que traemos Para ustedes Gracias A todo El Público Vamos a continuar Señores Y continuamos Con más música Al que le tocó Rogalo Que chingón Al que no Será para la próxima ¿Y qué les parece? Sin esta velada Que suene Mamalo Vamos a bailar Señores Pero me la regresas Me la regresas ¿Eh? Es mi esposa También ella es mi esposa Pero para que se animen Blanquita ¿Dónde vas? Que te saquen A bailar Blanquita Algún hombre Caballeroso Que quiera sacar A bailar A Blanquita Algún hombre También es mi esposa Me la regresas ¿Sí güey? Vamos a bailar Señores ¿Dónde la banda? La famosa Cumbia Polka ¿Ve lo que me dice? Vamos a bailar Señores Échale sabor Papá Que suene Vamos a bailar La famosa Cumbia Polka Para la banda Que nos acompaña Que suene Que suene Y en la pista La hermosa Montse La hermosa Blanquita Y ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo? Que suene 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 Lo que me dice Luces arriba Luces abajo Luces arriba Luces abajo A nosotros nos gusta mucho tu trabajo Todos los famosos chocotraviesos De Pueblo Nuevo Para el famoso Sanyo Famoso Mujerendo Juan y Sammy Sanyo Diego Pesa El sapo Para el famoso Alvaro El famoso Alto Chico El famoso Martín Andrés Marcela Pueblo Nuevo Para el famoso Para el famoso El famoso Lomita Juan Junior El famoso Guise Quique Ucha El El famoso Perry Jimmy La Podreza Oton Nice El famoso Barrio La Lomita Guau Que suene Que suene Cumbia Porque suene Porque llorar Y los niños En metal Acaban de llegar Toda la banda De Blanquita Y Targo Y ahora Andamos haciendo Historia Para el famoso Sanín El famoso Pinche Juan Luri Jopani Ándale Juan El famoso Poderoso Edwin Para el famoso Carlitos Luzzi Toda la banda De Cabacho En Luzzi Mario Para el famoso Julio Chuchijera Miki Sandez De Kevin Rope 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 Toda la banda La famosa Banda La ciudad De la pólvora Entre saludos Robados Y rimas Versos Pireachados Seguimos inventando Saludos Toda la banda De la República Mexicana De la República Mexicana Porque somos regresados Vallada Hoy y siempre Organización Todos los famosos Siempre Todos los fin Suelde Suelde Para el famoso Pequeño Poderar Salud Del pueblo Nuevo Lo presente Y es Y hay Un 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 Rope En el barrio Crecí En el barrio Memoriner Hay los mejores sonidos Siempre con yané La famosa organización Donáutico 08 Este globo es el famoso Santa Uri El famoso Loco Kevin Haribas Y el famoso Boy Guajú Todos mis niños callequeros Puro callejero, 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 callejero Toda la banda de Joel S&P Irán Hasta la victoria S&P ¡Como! Menos con dicen ¡Súbelé papá! ¡Súbelé papá! Todos los niños en metal ¡Dillos de metal! Para el famoso Real Barrio de la Magocha Para el Fleguito Nago Para el famoso Lexi, famosa, Sandy El Fletch, Juan, Elor y el Giovanni, Elui El Bola Ángel, Gusti El Ebra Y el famoso Carditos Desde que ya es famoso, con él Porque la historia continúa Mario Juicio Sera Para el famoso Chucho Kevin Miquis Andrés, allá de mi abuso, Missy City ¡Wow! ¡Juanelo! Organización de los Náticos ¡Loco! ¡Loco! Para el famoso Kevin de Marilcas Bueno, Uribe Rodrigo Miquis ¡Loco nosotros! Para mi gardanito famoso Kiko Toda la banda de los gardanitos son ligeros ¡Loco! 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 ¡Loco Chucho! ¡Sí, no, sí! Organización Lunas Para el famoso, Missy y famoso Ricochet El Nando Cuchi El famoso Chancho Cocho O en el chapatín de Chupiscunga El famoso Héctor En el nombre y el padre Le dijo Virgencita A ti, mi hijo Para que nos protejas Con tu mando sagrado Todo el barrio Todo el barrio Organización casi brazos Forever el famoso Galaxies ¡Luz! ¡Loco nosotros! Todo el barrio de Las series De la famosa arena Malditos Pokémon Ya, ya, ya La famosa unión F2000 Y el poplar Todo la banda El sonido fanático El líder las copas Y el poplar ¡Qué suerte! Organización Putitas Los tránticos 08 Los famosos Chankis ¡Lanquies! ¡Lunfias! ¡Wow! ¡Andale los famosos! ¡Lanquies y Rodrigo Mil, su famosa! Organización Los Yanquies 13 ¡Solidón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Para los famosos! ¡Lonatico 08! ¡Y hoy! ¡Lunfias! Para el famoso Temo y sus carnales Se llama la famosa ¡Lunfias, Loco, Kevin, Marihua! ¡Y todas las bandas! ¡Lunfias, Lutático, Lutático 08! El poplar ¡Se va! ¡Se va! Ahora sí, tráiganme a mis esposas A Blanquita y a Monce, por favor Tráiganme las a la cabina Así como se las llevaron Me la traen Ah, ya llegaron salas Sí, a toda madre Bueno, pues señores La famosa cumbia polka Uno de los éxitos Que estamos trabajando Por parte y conducto De esta bonita agrupación La gente De, pues, Grupo Mister Chupo Damas y caballeros Nosotros continuamos Adelante Universe 1 Continuamos La banda La banda desmatosa La banda chilanguera ¿Dónde se acompañan mis niños en metal? Sí, señor Toda la banda La blanquita de Itanco La ciudad de la pólvora Sí, señor En tu flamor Bueno, pues, amigos, queremos mandar el saludo Cuando tengo un problema, ellos están, pues, para escucharme Pues siempre me aconsejan El famoso tiempo poderoso Para el famoso Anahí Martín Barsenas El famoso Chabelo Leticia El famoso Aleazán El famoso Pimbi Menor Echaleojo, chaleojo, chaleojo Para la hermosa Isabela que nos acompaña Les mandamos un saludo La hermosa Isabela 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 No voy porque ya no va ese cabrón Va a ser uno de mis bailes Si no, te voy a darle una pincha playera Isabela Para la pequeña Anahí Que ya nos está acompañando Siempre y para siempre La pequeña Anahí Bueno, mis amigos Estamos trabajando al 100% Para todos y ganas de ustedes Para el famoso Caio Le mandamos un saludo Para el famoso Vancouver de Washington Le mandamos un saludo A toda la banda de Washington Que nos está acompañando Y bueno Vamos a continuar señores La presencia Del sabor de los huevos Es una de las cumbias Que mucha gente También está buscando De YouTube A la gente del canal Pues de YouTube J.8 Y hoy se lo vamos a dejar Al famoso Trapatón y TV Que nos canceló el baile La otra vez Por eso no vinimos Por la culpa de Trapatón y TV Le mandamos un saludo afectuoso A él y a toda su banda Que pues bueno Nos está acompañando Señores, señores Vamos a bailar Esta cumbia que nos dice Vamos a bailar La famosa cumbia La famosa cumbia electrónica Vamos a bailar señores Estamos en Hidalgo Cumbia Y toda la banda Ya se sabe de grito de guerra No se lo sabe Yo se los voy a enseñar Y ahora sí Toda la banda Toda la banda Vamos Toda la bandera Con la alba No se da el aire Que suene más valor Tiene más valor Toda la bandera Con la alba No se da el aire Que suene más valor Tiene más valor Que suene Que suene Que suene Que suene Toda la famosa sombra 18 Ya con nosotros La famosa sombra 18 Que suene Para el famoso El famoso El famoso El famoso Todo el barrio Véngase Véngase La banda El keep León La famosa organización Lunáticos Lunáticos Para el famoso Lo que jece ¿Qué suene? Que suene de la famosa banda Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys Que son de pa' el famoso Julián, Villagán Pan de Pulvar, Sienes, Amor, Ganaura Que son de pa' Mariano El Toro, El Ruso, El Quixi Justa, que son de pa' Gordiano Capula, Motoque, El Charly Y yo Bueno, ¿cómo te dice? ¿Viste el grave? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahora sí ¡Cupio! Señoras y señores Toda la banda ya presente Vamos a bailar sabroso Toda la banda Público hermoso Y ahora sí Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Entre luces y bocinas Que son de bien chingados en la cabina Y hoy les acompaña Todo el barrio Véngase Véngase Y hoy les me guisó Van a la famosa organización Los famosos Donkis, Donkis, Donkis De X8 Para famosa bizcocho Abriétame el bizcocho Famosos gorditos, Vicky ¡Wow! ¡Pilco Ferro! ¿Vieron cómo te dice? La famosa gamita.com Que suene, que suene para Kika Que suene para Gus El Julio, el Jimmy Y toda la bandota Ya no se ve Ya no se ve Que suene para el perro Ya no se ve ¿Vieron cómo te dice? Para mi famoso Guardadito Charly El Jimmy Loca El Piga Toda la banda llena de celo ¡Diños callejeros! ¡Diños callejeros! Yo lo tengo que quitarnos ¡Wow! ¡Y el Pinto Ferro! ¿Vieron cómo te dice? Por tu forma, tu estilo consagrado ¿Cómo chicos? ¡Dios los oídos! Por eso siempre tenemos seguido La famosa organización F22000 Siempre contigo Tan famosa, coño, loco Ángel, que famosa, que pequeño Y toda su raza loca Desde el pueblo nuevo Que suene Que suene Y hoy ¡Diños callejeros! ¡Diños callejeros! Toda la banda ya presente ¡Diños callejeros! ¡Diños callejeros! Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Y el Pinto Ferro ¿Vieron cómo te dice? Los famosos Los trámites Los tránicos 08 Los tránicos Los tránicos Los tránicos 08 Para el famoso Loco Kevin, el famoso Marius, el famoso Cholo, Tol Hernández, el Urimoy y Os, el Poflano. Que suena, la famosa, hasta para el pinche perro chingada madre, pinto sí. La famosa Organización 1-2-Pin, para el famoso Rico Chami, Sile, Cato, Tampolín, el famoso Carlos Álvaro, el Portano, el Chocho, Cucha, el Cunha, y toda la banda que faltó, toda la banda que faltó, toda la banda que faltó, es difícil bailargo. El Poflano Que suena, que suena, entre luces blancas, de colores, llegaron tus bienes seguidores, niños callejeros, niños callejeros, niños callejeros, la pequeña dama, wow. El Poflano Pero te dice Uno de los famosos niños callejeros Tú no me manda a un italiano de México Hidalgo Por el famoso muero y el ganón yo toco rojo El Bepo yo y el famoso, el pijo, un perito, nato, burra, famoso, pasécho, que potes, muerzo, chiquichín El Ocho Pipe, Chica, Dejas, Guadalajara, Toto El Mar con la Muñeca, Oge El Balta Trevi Tengo Chave, Roja Longa Díganos si llevamos a Tontis ¡Wow! ¿Ya se va? ¿Se va? ¡Resesrebato! ¡Santo Dios! Damas y caballeros, qué bonita cumbia Oigan de la banda que les está acompañando Sí, señor, le mandamos un saludo afectuoso A todos Y cada uno de ellos ¿Y dónde está la banda que está chupando? Oye, ya no chingues, despiértate, vete La banda se va ¿Para qué te pones a chupar, chingada madre? ¿No te digo? ¿Y cómo dice? Que se siente ser Pedote Solamente Para la hermosa Montes, sí, señor Chomalea de Poblando Blanquita Frey ¿Cómo dice? Por eso es que te abandonan ¿Dónde está la banda que está chupando? Arriba el vaso Arriba el cartelón también es más Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tus ojos Ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno Para Blanquita y Montes que no les va bien en el amor Ya tenemos Bota Crico Cabrón Piedra Siempre tiene Ahí con el famoso Esta moneda con santa Y como dice Cantamos señores Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que te he conocido Y cantamos a la una A las dos A las tres Y vete Porque causas Pena que nada Creo que en realidad Tienes problemas ¿Cuánto quieres Que te paguen? Solo quiero Que te largues A bailar Con el poblano Vámonos dice Supergrupazo La tregua ¡Valear el éxito señores! Que suene mamalón Suene mamalón Supergrupazo La tregua Pero como dice J.8 Trapatón y TV Vamos a bailar Supergrupazo La tregua El sabor Nos vemos Y ahora sí Supergrupazo La tregua Que suene Que suene Que suene Que suene El cuflador ¿Valear el éxito? ¡Cuflador! ¡Sabrosa! Salimos a casa Con la intención De presentar La organización ¿Cómo? El famoso padre Puede ser Toda la banda De J.B. Guitano ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! Para el famoso El Pocholo Famoso Brandon Nantes ¡Vamos a Steve! Y toda la banda ¿Qué faltó? ¡Cuflador! ¡Cariñito! ¡Bronco dice! Sin nada que te machuaba La famosa organización ¡Cariñito! 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 El famoso Es un amigo Y toda la banda Y toda la banda El canero Y nos acompaña ¡Cariñito! Es un amigo ¡Qué suene! ¡Cariñito! ¡Este es un amigo! Y ahora si, no te levantes ya presente, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. Y luego dice, para famosa y para chola y salón salano, y hoy nos acompaña, hoy nos acompañan los niños que hacen gestos, guau, y luego nosotros, bien, que suena, 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 La letra y la pequeña Ana y el famoso Charbeli ¿Y dónde pinche? Betón Programa de estación Programa de estación 12 F Clarita 167 Y a los otros Capa pinche salud La cerveza fría, tequila caliente Organización Con unos famosos lunas 2000 La presente Todo lo manda Cuando el amor es verdadero Lo distancia es lo de menos Hoy esta noche Toda la vida se podrá separar Dos cuerpos Pero nunca dos corazones Para mi gran amor Laura Aparte de un famoso pulgarcito ¡Wow! Una copa de vino para el amor Esta pena que mata en el corazón Una copa de vino para la vida ¿Está bien o papaya? ¿Dónde deja la araña? Sí Para el famoso chico yema ya Toda la grieta del famoso chochevix Aborto blanco De corazón Una copa de vino para la vida Una copa de vino para la vida Esta pena que mata en el corazón Y ahora nos acompaña el famoso 10 Marihua, 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 marihua Y yo Para El cariño con buen respeto se gana Ponte el tiempo Y hoy saludo Ya somos una familia Toda la verdad Organización chicos y odileros Reyes, todos los cariños, Raúl Anoche te quedó El camarón Zampatti, Fernandita Nacho Y nada Que tanta pena Que la niña sonó Es muy ¡Wow! Cariñito mío ¡Decíame a una! Llegada a pétalo Cariñito mío Y en el que se creó El barrio más perro Los niños callejeros lloran de fe ¡Wow! ¡Decíame a una! 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 Uno de los famosos, uno de los famosos sobre los dos, primo, su tijera y... ¡Ay, qué lupo fiel, cariñito mío! ¡Ay, qué lupo fiel, cariñito mío! ¡Y a los otros! ¡Y a los otros! ¡Y a los otros los originales! ¡Y a los otros los que han hecho para nunca más por mí! ¡Y lupo fiel, lupo fiel, cariño! ¡Toda la banda de Tijuana! ¡Tijuana es mío, cariño mío! ¡Ordenización Donas 2.000! ¡Se va! ¡La famosa banda de Van Gogh! ¡Toda la gente de Inalgo! ¡Rico, chile, cariño y hombre, siempre, hermano! ¡El cariño es ordenón! ¡Toda la banda que faltó! ¡Guau! ¡Bloco dice 6 de marzo! ¡Ramón Fantasma! ¡El famoso Padres! ¡El famoso Niño se metan al Teper! ¡Confermado! ¡Para que sigan hablando las malditas perras! ¡Y hoy! ¡Esta pena que me da con flerro! ¡Y el famoso Dinático 08! ¡Tres locos! ¡Guau! ¡Inco flerro! ¡Se va! ¡Agoniza! ¡Y el sabor de los huevos, señores!